En un lugar llora el cielo de ternura En un lugar todo el verde está de fiesta Y en alta mar no muy lejos de Corn Island y el Bloch Un hombre niño pesca un saco en el mar En un lugar quema el cielo las estrellas En un lugar que me vio jugar de niño Tuve amistad, un amigo que no jugará más Pero la calle hoy se llama como es En un lugar llueve tanto que se apaga el sur Hielo da sal, besa siempre tus rodillas Un viejo está aprendiendo sus primeras letras No tiene anteojos, pero sabrá leer 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 En un lugar donde el lago alza volcanes y el tiburón hizo nido en agua dulce El huracán pone un bosque en reverencia mortal tiembla la tierra, tiembla el mar de este lugar Ay, la, 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 la Dale la luz a la gente que ha buscado Su libertad contra el cielo y contra humanos Dale una luz a este pueblo que ama tanto vivir en Nicaragua Dale una luz a este pueblo que ama tanto vivir en Nicaragua Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuando venga la paz, amor Cuando venga la paz Reirá la pradera, amor Cuando venga la paz La carreta del peón Callará su gemido Y cantarán los ríos Cuando venga la paz Cuando venga la paz, amor Cuando venga la paz Reirá la pradera, amor Cuando venga la paz La carreta del peón Callará su gemido Y cantarán los ríos Cuando venga la paz Cuando venga la paz Se llenarán de flores los caminos Y una eterna alegría Nuestro pueblo tendrá Cuando sea el poder De obreros y campesinos Yo te podré querer Con plena libertad Viviremos amor Amor en la montaña Vamos a envejecer Vamos a envejecer Cargados de hijos Entonces te amaré Te amaré por las noches Te amaré como ayer Cuando nos conocimos Cuando venga la paz Cuando venga la paz, amor Les contaremos a nuestros hijos Cómo entramos al proceso Les cantaremos Las viejas canciones guerrilleras Y callaremos un segundo Recordando a los caídos Cuando venga la paz Se llenarán de flores los caminos Y una eterna alegría Nuestro pueblo tendrá Cuando sea el poder De obreros y campesinos Yo te podré querer Con plena libertad Viviremos amor Amor en la montaña Vamos a envejecer Cargados de hijos Entonces te amaré Te amaré por las noches Te amaré como ayer Cuando nos conocimos Cuando venga la paz Cuando venga la paz Cuando venga la paz Cuando venga la paz ¡Suscríbete! 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 de plata, el cosibolca y solotlán, qué linda, linda es Nicaragua, bendita de mi corazón. Si hay una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación, soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios, soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios.